Los 50 mejores bares del 2022 Bulgari Bar Lucy's Flower Shop Benfitich Employees Only El Anticuario Co-Galaxy Bar Carnaval Himcock Cochinchina Cantina Ok Red Frog Locale Firenze Shosuma A Bar With Chips For A Name Dante 1930 Overstory Manhattan Paltra Bar Line Ashwift Maybe Sammy Argo Tres Monos Sycar Kumiko Tropic City Satan Whiskers El Atta Boy Café La Trova Baba Aurum De Clumsys Florería Atlántico Koa Drink Kong Salmón Guru BKK Social Club Hanky Panky Girl and Pony Handshake Spikisi Salquímico Katana Kiden The Conout Bar The Two Shmucks Double Chicken Please Little Red Door Corería Limantour Zips Tayer Plus Elementary Paradiso ¿Qué clase de bares hemos podido ver en esta lista? A la izquierda Siempre T Remo